La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Pero estas desgracias son el resultado de una ley injusta, una democracia criminal, un abuso vergonzoso y una pasividad ciudadana impardonable. Los problemas sociales no llegan en patera. Los culpables de nuestros problemas pueden en primera clase usar coches de lujo, utilizan el racismo, hacen negocio y recogen los beneficios. No nos tragamos el cuento de las mafias porque conocemos a nuestros vecinos. No tragamos las mentiras de políticos y charlan tanes mercenarios. Nadie puede vivir en libertad sin quienes le ruegan, no viven en libertad. Los derechos solo son, si son, de todos y todas. No hay justicia ni seguridad ni justicia 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 ni just Por todos y todas nosotras, basta de acoso, intimidación, extorsión y expulsiones. ¡Basta ya, abuso policial! ¡Basta ya, abuso policial! ¡Basta ya, no es delito! ¡Sobrevivir, no es delito! ¡Sobrevivir, no es delito! ¡Sobrevivir, no es delito! ¡Sobrevivir, no es delito! Ningún ser humano es ilegal. 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 Sobrevivir no es delito. Sobrevivir no es delito. Cantiva o extranjera, la misma clase obrera. 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 Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal.